¡Tú! Bueno familia, en el capítulo de hoy vamos a ver la review del nuevo Pavo 30 de BetaFPV El dron posiblemente con el nombre más feo de la historia, ¿vale? Pero no os centréis en el nombre Veremos de qué es capaz este pequeñajo Y... que poco más Que comenzamos Bueno familia, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drones Yo soy Eric y hoy vamos a hacer la review de este Pavo 30 de BetaFPV, ¿vale? Eh... Estoy muriendo de calor, tío, me estoy muriendo de calor Eh... un momento, ¿vale? Dejadme un segundo Vale, David, eh... ¿Lo activas, porfa? Dale a la rueda Chicos, como os decía Review de El Pavo 30 de BetaFPV De pequeño cine dron De estos que se están poniendo tan de moda Pero antes de nada Vamos allá con un poco de música Y un poquito de pirrol Mi piel en la rueda Chicos, que Κosäh Vale, chicos, antes de ir a ver cómo vuela este cacharrete, vamos a ver un poquito por las especificaciones, ¿vale? Que nos ofrece esta vez Beta FPV, ya que si os fijáis, el pavo tiene, pues, una forma muy similar al que ya vimos aquí en el canal, o al menos en DD Tech, que era el Beta 95X, que lo tengo por aquí. Si os fijáis, el Beta 95X y el Beta, el pavo 30, digamos que son lo mismo, pero este es más grande, ¿vale? El pavo 30 es bastante más potente, tiene motores de 3000KV, 1506, mientras que el 95X tenía micromotorcitos de 1106, ¿vale? 3800KV. ¿Esto qué significa? Significa, básicamente y principalmente, que el pavo 30 es un dron más potente, ¿vale? Este dron, ahora lo veremos en las pruebas, creo que puede llevar GoPro o al menos una GoPro Naked o una GoPro sin batería, con un cable adaptador que no nos trae en la caja, pero que podemos comprarlo aparte, ¿vale? Como podéis ver, el armazón, el plástico este que rodea las hélices, es de plástico, aunque el frame, digamos, donde está atornillado todo, es de carbono, ¿vale? Toda esta parte de carbono y luego tiene el armazón de plástico. El pavo 30 es un dron de 3 pulgadas, motores invertidos hacia abajo. Este modelo que tengo yo es el modelo digital, ¿vale? Viene con la Cadix Vista y va con el sistema de DJI, ¿vale? La cámara es una nébula y la Cadix Vista, digamos, emite en digital hasta 700 milivatios. El pavo 30 se vende en la versión de analógico, que te viene pues con una Cadix Ant y un transmisor de vídeo de hasta 250 milivatios. Luego también hacen diferentes versiones de receptor. Tenemos FR Sky, por si tu emisora es una Taranis, una FR Sky. Luego está la versión sin receptor y luego esta que me han enviado a mí, que es la versión Crossfire. Y en cuanto a la placa controladora, ¿vale? Este dron está incorporando una FC, una placa controladora IO con variadores de 35 amperios, que es una F7, ¿vale? Como antena de vídeo vemos por aquí atrás una antena muy pequeñita que no va a recibir golpes en ningún momento, ¿vale? Es una rollo Lollipop de la marca BetaFPV. Por aquí podemos ver que tenemos conector XT30, ¿vale? Para baterías pequeñitas, XT30. Este dron, el fabricante nos recomienda que funciona con baterías de 750 a 850 miliamperios, 4S, ¿vale? Y luego también os puedo decir dos cositas. Aquí tenemos un anclaje con una especie de soft mount para poner la SMO 4K de BetaFPV e Insta360. Y luego por aquí nos sale un cablecito para que conectemos la cámara directamente, ¿vale? Conectaremos por aquí la cámara si la tenemos, ¡clac! Y podríamos grabar vídeos en HD, pues, digamos, de forma instantánea. Este es un tipo dron para hacer vídeo, digamos, en interior, ¿vale? Según el fabricante, según BTPV, hace buen vuelo freestyle. ¿Me están llamando? Un momento. Tony, estoy grabando, tío. Hasta ahora, hasta ahora, chao. Puede hacer un buen vuelo en exterior, luego lo probaremos también en exterior, a ver qué tal graba, a ver qué tal vuela. Pero principalmente están enfocados a hacer vídeo por interior, ¿vale? Según BetaFPV, este dron tiene una autonomía de 6 a 8 minutos. Ahora lo veremos. Y en cuanto al precio, este dron tiene un precio de 270 euros en la versión digital. Según si elegimos un receptor u otro, pues, subirá un poco o bajará un poco el precio. Y en la versión analógica está por 185 euros, ¿vale? En la descripción nos dejo los enlaces de compra de la página directamente de BetaFPV. Y ahora, que ya hemos visto el dron, ya hemos visto sus características y para qué sirve, vamos a hacer un vuelo por aquí, por la oficina, con diferentes configuraciones de cámara, sin cámara, con la Insta360 GO, con una GoPro, con una GoPro sin batería, y luego nos iremos allá al campo de vuelo a ver qué tal vuela en exterior. Así que dicho esto, vamos allá. Vale, pero antes de levantar el vuelo, dejadme que os hable de los pesos. El Pavo 30 pesa 182 gramos, sin nada, sin ninguna batería, sin ninguna cámara. Si añadimos una batería de 750 mAh 4S, pesa 265 gramos. Y, por ejemplo, si ponemos una Insta360 GO, se nos queda en 282 gramos. Si añadimos una GoPro Session 5, se nos queda en 336 gramos. Luego, una GoPro 7 Black sin batería, se nos quedaría con 357. Y una GoPro Black 7 full, con batería y con toda la pesca, se nos quedaría con un peso de 382 gramos. Y ahora, dicho esto, vamos a probarlo. Bueno, y en cuanto al vuelo, ¿qué tal? La verdad y sinceramente os digo que el Pavo 30 me ha sorprendido muchísimo en cuanto al vuelo, ¿vale? Los motores tienen una potencia de sobras, y en esta primera prueba, en la que estoy volando sin cámara, sin nada, simplemente pues lo que estáis viendo es lo que graban las gafas en HD, tengo que deciros que iba tranquilamente a un 20-30% de gas. Es ultra maniobrable y es ultra resistente, ¿vale? Me he pegado bastantes hostias, bastantes porrazos, y he aguantado muchísimo. Tampoco han sido hostias a 100 por hora, pero sí que es verdad que he tenido toquecitos. Y el chasis, el armazón, el protector de motores, digamos que ha aguantado súper bien. Así que en cuanto a potencia y a duración de batería, muy bien, ya que, pues como dice el fabricante, me ha durado entre 6 y 8 minutos, ¿vale? Cada batería. Luego también deciros que la calidad de vídeo es muy buena en todo momento, ¿vale? El HD se nota que va muy, muy bien. Fijaros que yo estaba arriba, y luego me he dado cuenta que en mis gafas, en las DJI, no llevaba las antenas normales, solo llevaba las gafas patch. Fijaros que me he bajado al piso de abajo, y la calidad que tenía era increíble. Ahora, esto que estáis viendo es directamente lo que yo recibía en las gafas. Como podéis ver, el drone es muy, muy, muy maniobrable. Puedes ir rápido, puedes ir lento, puedes hacer lo que quieras. Y estaba haciendo puertas, y realmente muy, muy, muy contento. O sea, realmente me ha sorprendido muchísimo el nivel de pilotaje y de calidad de este drone, ¿vale? Luego lo he probado con la Insta360 GO, la minicámara, y realmente no he notado gran cosa, ¿vale? El tiempo de vuelo ha sido muy parecido a ir sin cámara, y en cuanto a maniobrabilidad, en cuanto a movimientos, no he notado nada, así que muy bien por esa parte. Luego hemos hecho la prueba con una GoPro Session, y aquí sí que ya he notado un poco más de inercia, ya se ha notado el drone un poco más tembloroso, he notado el drone un poco más torpe, pero aún así, pues la ha llevado bastante bien, o sea, sin problema, la levanta sin problemas. Y el tiempo de vuelo aquí ya ha sido de entre 5 y 6 minutos, ¿vale? Con la GoPro Session, pero ya os digo, no he tenido problema. Luego hemos probado una GoPro 7 Black sin batería, con el mod este de conectar un cable al balanceador de la Lipo directamente, y así, pues nos ahorramos unos gramos de peso, y la verdad es que muy, muy bien. La batería me ha durado entre 4 y 5 minutos, la verdad es que no ha durado mucho, pero bueno, creo que 4 o 5 minutos con una batería 750 mAh 4S es más que de sobras, puedes tener varias y hacer, pues básicamente lo que quieras. Y el drone sí que lo notaba aquí con bastantes inercias, ¿vale? Lo notaba que iba muy rápido, pero claro, estábamos cargándole bastantes gramos más de peso de lo que normalmente pues lleva, ¿vale? Así que, bueno, bastante sorprendido, y ya con el asombro he dicho, pues venga, vamos a probar una última Lipo, vamos a probar una última batería, con la cámara full, ¿vale? Es decir, full de todo, con la batería, con todo, sin el cable. Es decir, vamos a ver si carga una GoPro 7 normal y corriente, y vayas que se la ha cargado. Lo que pasa es que he notado también otra vez, pues muchísimas inercias, ¿vale? El drone iba muy rápido y tenía que ir tirando constantemente la palanquita del pitch hacia atrás para ir frenando el drone, ¿vale? Porque corría muchísimo, pero ha aguantado mucho, ha aguantado muy bien. Aquí sí que tenía que ir con el stick un poquito más arriba, igual 50%, 60%, pero me ha dado una autonomía de entre 3 y 4 minutos con una GoPro full, ¿vale? Pensad que es un drone que pesa muy poco, es un drone muy pequeño, es un 3 pulgadas, motores 15-06, y la verdad es que, pues levantar una GoPro y dar una autonomía de entre 3 y 4 minutos me parece bastante increíble, ¿vale? O sea, el Ready, un drone 5 pulgadas con una GoPro, al final si le aprietas te está dando una autonomía de 5, 6, 7 minutos. Pues para ser algo tan pequeñito y llevar esta cámara, pues no me parece nada mal. Y chicos, hasta aquí esta review en interior, y ahora, si os parece bien, vamos a ver qué tal va en exterior. Y bueno chicos, ahora estáis viendo aquí la review, la prueba de vuelo en exterior, cogí el Pavo 30, me lo llevé aquí a una rotonda, a un sitio apartado, e hice dos pruebas, ¿vale? Lo que estáis viendo ahora es la prueba, digamos, con el Pavo 30 desnudo, sin ningún tipo de cámara de acción, estáis viendo lo que graba las gafas en digital, y luego veremos la prueba con la GoPro 7 sin batería y conectada directamente a la LiPo, ¿vale? Como la prueba que hemos visto ya en interior. ¿Qué deciros? La verdad es que en exterior vuela muy, muy bien. Aquí, el día este que estaba grabando, pues hacía un poquito de brisa, bastante ligera, y se lo comió muy, muy bien, ¿vale? La autonomía de vuelo en exterior, en cuanto a, digamos, el Pavo 30 sin ningún tipo de cámara, fue creo que de unos 5, 6 minutos, lo cual está muy bien, hizo un vuelo muy tranquilito, hizo un poco de freestyle básico, patatero, y la verdad es que se lo comía todo bastante bien. De pocas vibraciones, y bastante contento, el rango de vídeo y la calidad muy, muy bueno, o sea, el digital, la verdad es que cada vez me está gustando más, y, ¿qué decir? Pues que bastante contento, muy feliz, un producto bastante guay, con mucha potencia, buenas recuperaciones, y luego, en cuanto a la prueba con GoPro 7, sí que es verdad que noté un poquito, pues que el dron iba bastante apretado, ¿vale? Bastante apechugado. Si os fijáis y escucháis el sonido de los motores, pues escucharéis que iba un poquito apretado, iba igual al 50%, 60% de gas, y la batería creo que me duró unos 3-4 minutos, ¿vale? En exterior, lo cual, pues no está nada mal, bastante menos que sin cámara ni peso extra, pero bueno, claro, es que le estamos metiendo pues una cámara que pesa casi el peso total del dron, ¿vale? Así que, en definitiva, os podría decir que bastante contento con estas pruebas y que realmente es un dron que parece bastante guay. Eso sí, hay una cosa que no me gustó, y es que podéis ver un poquito de yellow aquí en la imagen, ¿vale? Cuando, en la imagen del DVR, digamos, en la imagen HD, y es que se soltaron los dos tornillos de la cámara, ¿vale? Cuando bajé el dron, los tornillos de la Nébula, de la Cadix Nébula, habían desaparecido. Ni rastro de ellos, no sé dónde están, no sé qué ha pasado, no sé cómo se han podido aflojar, y bajó, pues, el dron sin tornillos, ¿vale? Lo cual me da bastante mal rollo y no sé si es un problema de mi unidad o es algo que le pasa a todos los pavos 30, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, a mí me ha pasado esto y pues os lo comunico. Y poco más, esto es todo en cuanto a la prueba de vuelo en exterior. Y bueno, familia, hasta aquí esta review del nuevo pavo 30 de Beta FPV. Espero que os haya gustado mucho esta review, que os haya sacado de dudas si estabais interesados en este cacharrito. Mi opinión es que si estáis buscando un tipo de dron como este para hacer vídeos en interior, puede ser una muy buena opción ya que me ha gustado mucho, ¿vale? Me parece muy robusto. Ya os digo que se ha llevado bastantes porrazos y el armazón aguanta muy bien. Es súper potente, habéis visto cómo puede cargar una GoPro 7 con batería. Y si le ponemos la opción del cable muchísimo mejor, dándonos una autonomía de vuelo bastante buena y la calidad de vídeo es increíble, ¿vale? Recordad que en la descripción tenéis los enlaces de compra de este dron del pavo del cable de la GoPro por si queréis usarla sin batería y deciros que si estáis pensando entre un 95X V3 o este, ¿vale? El dron con el que hemos comparado antes, pues que por 30 dólares más tenéis el pavo y que es la opción que yo cogería, ¿vale? Ya que el otro pues se queda un poquito corto y este me ha gustado mucho. Sinceramente creo que es una buena herramienta y yo, pues para hacer vídeos en el interior, puede que lo use muchísimo. Familia, poco más, darle un súper like a este vídeo si os ha gustado. Ponedme abajo un comentario a ver qué os ha parecido este cacharro. Si creéis que en el mercado hay alguno mejor de características similares y que nos vemos pues la próxima semana con otra review que tengo un montón que subir al canal de YouTube. ¿Vale, familia? Así que dicho esto, ¡hasta luego! Vale, chicos, estoy ahora mismo, esto es como una parte, digamos, fuera del vídeo, es como un bonus. Estoy ahora configurando pues los drones antes de hacer una review. Siempre lo primero que hago es lo conecto a Betaflight, conecto mi emisora, vindeo las gafas, lo vindeo todo. Y le acabo de dar una mini vuelta por la oficina y tengo aquí a Eric currando, ¿vale? Con de drones. Saluda, Eric. Salud. No te pilla la cámara, ¿eh? A ver ahora. Muy blanco. Ahora sí, muy blanco. Blanco nuclear. ¿Y qué pasa? Pues que me he puesto aquí a volar el pavo, he hecho el primer test antes de hacer la review y viene Eric y dice, joder, suena muy bien. Y le digo, ¿quieres probarlo? Y me dice, sí. Y le digo, pues toma, dice, nunca he probado digital. Recordad que este drone pues es en digital, es con las gafas de JT. Y le digo, no te las pongas, no te las pongas, no te las pongas. Digo, déjame que grabe esto. Esperemos que le entren. Sí. Le entran. Bien. ¿Qué te parece? Una burrada. Es calidad de GoPro. Bien de HD, ¿eh? Bien de HD. Está flipando. Lo que no sé si está grabando. ¡Hostia! Sí, sí está grabando. ¿Sí? ¿Ves ahí un contador de tiempo? Sí. Vale, perfecto. Qué pasada. ¿Qué te parece? Es calidad de GoPro, pero en tiempo real, en FPV. Bienvenido al mundo digital, chaval. Sí, absolutamente todo. O sea, la gozada de pegarte un digital es bastante heavy, ¿eh? Increíble. Increíble. Es como deberíamos haberlo visto... Desde el principio. Desde el principio. Exacto. Esto es lo que yo esperaba ver cuando compré mi primer Delon, tío. Qué burrada. Es que se ve todo. Los cables... Todo. Absolutamente todo. Se ve todo ahí en detalle increíble. Inspira confianza. Al verlo todo en analógico no... Exacto, porque no te vas a comer nada que no veas. Lo ves todo. Impresión sobre el digital. Más lipos. Quiero más lipos. Quiero volar más. Ahora no puedes parar de volar en digital. Increíble, increíble. Ahora ya no podrás volar nunca más en analógico, tío. Es como un... Es que es... Increíble. Es como ver GoPro, pero en tiempo real. Se ve todo. Absolutamente todo. ¿Qué opinas del Pavo 30? ¿Está molado? Sí, es como un Tiny, pero con ganas. Tiene potencia, tiene... O sea, hay un noto muy potente, ¿eh? El mini-buelo este de test. Sí, sí, sí. Muy potente. O sea, ahora cuando le haga la prueba con la GoPro y toda la pesca, veremos qué tal. Pero yo creo que esto tirará bien. Al menos con una GoPro sin batería de esas semi-knacker. Así que... Nada. Pues, chavales. Hasta aquí, eh... Hasta aquí la opinión de Eric. Hasta aquí, eh... Mini-review de test de vuelo con el crack de Eric. Y mini-review de lo que es el digital. Maldito digital, yo creo que... Ha venido para quedarse, ¿eh? ¿Verdad que sí? P*** de J.I.